El planeta gira, pero nos detuvimos Y ahora parece un sueño, lo que un día tuvimos La amenaza se pasea, sin que te percates Y el tacto es conformado a lo que diste el látex Usar máscaras y guantes no está para tu identidad Porque ocultar tu rostro es por tu seguridad Y aún parece extraño, pero no accidental Ver unida a la distancia con la palabra social Las redes se abarrotan, life inexcesivo Porque viéndolos en vivo, nos hace sentir vivos Lávate las manos, no toques las superficies Y evita el contacto para que te beneficies No toques a nadie, evita el roce Y aléjate de aquel que desturnudo y tose Proteger la vida está en nuestros lomos Pero protegemos el cuerpo, por lo que ya no somos Tiempo atrás, escrito está El corazón se enfriará Extrañamos los parques y las conversaciones Extrañamos salir sin preocupaciones Echamos de menos, visitar nuestros ancianos Echamos de menos, estrechar la mano Echamos de menos, ver los niños corriendo Con su bicicleta, mientras van riendo Echamos de menos, un fuerte abrazo Echamos de menos, lamas y sus lazos Y respirar el aire para despejar la mente Echamos de menos, ser humano nuevamente Y volver a hacerlo todo, solo una vez más Por eso te proteges y cubres tu faz Pero tú que me escuchas, aunque te salvaguardes Lamento decirte que es demasiado tarde Porque estás contagiado como yo también lo estoy El mañana que te esperas, lo estás perdiendo hoy Tiempo atrás, escrito está El corazón se enfriará Antes de la pandemia y del alborote Fuimos infectados, nos hizo falta un brote Nos contagió el yo, como un espejismo Y nos enfermó el poder de nuestro propio egoísmo Tocimos el tiempo, evitamos el cariño Infectamos la inocencia en la mente de nuestros niños Cada célula se daña, de forma peculiar Porque lo más enfermo es el núcleo familiar Ya éramos alérgicos a las flores en un muerto Y a la hora de abrazar, ya teníamos anticuerpos Los primos no se hablaban, familias no compartían Y encerrados en su cuarto, en silencio se perdían Los asilos ya tenían los balcones llenos Porque nuestros mayores nos echaban de menos Los niños no jugaban en los parques ni en los patios Si no en sus consolas consumiendo megavatios Le mentimos al mundo y a nosotros mismos Sedando la mente con dosis de consumismo Y la única razón por la que un motín no hay Es porque aún tenemos señal de wifi La fiebre más infecciosa no es el covio o la malaria Sino los afanes de la vida diaria Los ojos de empatía tenían conjuntivitis Y respiramos fe, tosiendo de bronquitis Negando a Dios y creyéndonos él Cambiando sus mansiones por casas de papel Buscamos la cura que sanea el mundo Pero queremos vivir para seguir moribundos Volveremos a salir, volveremos a encontrarnos Volveremos al trabajo, volveremos a abrazarnos Por ahora, comparte con los tuyos Respira su compañía Valora como ríen, aprecia los días Porque el estrés enferma Los tiempos que anhelamos Y a veces nos quita por lo que trabajamos La pregunta es si al volver al día a día Saldremos sanos o enfermos todavía Tiempo atrás Escrito está El corazón se enfríará Manal, ¡ay! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!